La señora lo ha notificado al ingeniero, al ingeniero, cómo es la situación del parque. Y ahora vienen unos ingenieros a medir. Nosotros no estamos de acuerdo que termine la empresa que empezó. ¿Ella qué cosa quiere para dar la plata al otro ingeniero, a la otra empresa? ¿Con qué finalidad? ¿De quedarse con la plata? ¿Usted se escuchó de ustedes cuál era? Trabajar acá nosotros somos unos trabajadores. ¿Cómo va a trabajar acá? La señora de él le ha parado la hora. Y ahorita la señora ha venido y todavía ha venido traiendo policía. ¿Cómo qué? ¿Nosotros qué somos? ¿Nosotros somos delincuentes? ¿Nosotros somos delincuentes? ¿Y la alcaldesa? ¿Y la alcaldesa? En la mañana, a las 8 de la mañana, le hemos estado esperando para preguntarle por qué para la obra. No llegó. Ahorita ha llegado con toda esa policía. ¿Nosotros somos delincuentes? ¿Nosotros somos trabajadores que estamos trabajando? ¿Para qué no vamos a permitir que entre otra empresa trabajara? Debiéndole a la otra. Ella paraliza a la otra empresa y le debe. Es de lo peor. Debe a la otra empresa. Debe a la otra empresa y pone a otra empresa. ¿Cómo es eso? La policía llegó y ¿qué le dijo a usted? Que no vayamos. Está por favor de ella. No, por favor de ella. De casualidad va a venir la señora de él y entra. Y la policía ha llegado a los matrasitos. ¿Qué? ¿Nosotros somos delincuentes? Le digo, señora de ella, eso no se hace. Usted se debe a la población. Como usted dice que va a luchar por el pueblo, ya le quedan tres meses. Bueno, prácticamente dos meses. En dos meses usted no va a hacer nada. Durante tres años, ocho meses, no ha hecho nada. Menos va a ser ahorita. En estos dos meses, menos lo va a hacer. Nosotros somos los pobladores y nosotros ya basta, basta de corrupción. Igual le vamos a decir al nuevo alcalde que entre también, que vea la situación de San Luis, porque ya estamos cansados de mucha corrupción. ¿Cuántos son ustedes que trabajan acá? Nosotros somos como 15, 20, ¿no? ¿Y hace qué tiempo que están trabajando ustedes? Ya la ha parado más de una semana. Ha parado. Pero están, no estamos viendo, también no les pasa. ¿No quiere pagar? Si no, si no se embolsan el dinero del ingeniero, ¿cómo no van a pagar? Debe a la ferretería, debe a los electricistas, a todo el mundo. Por ahí hay dos señoras que tienen ferretería que también están aquí apoyando porque le debe cantidad de plata. Por ahí está la ingeniera que le debe. ¿Y cuánto le deben a ustedes? Allá está la ingeniera, más de dos semanas. Nosotros ganamos diario aquí. No quiere pagarnos. Y ahora no nos vamos a mover porque ella quiere meterse aquí. No, 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 no. Vamos a conocer acá. La empresa es su hermana, quiere meterle más claro. La empresa es su hermana. La otra es Carminia. Nosotros ya no es nada aquí. Esa chica, la ingeniera Rocío, es de acá, del pueblo de San Luis. Y no creo que ella vaya a querer el mal para su pueblo y hacer algo malo para acá cuando ella es de aquí. Cuando salió la valorización incidió el cheque en dos partos. Es una muestra de cómo trabajan los funcionarios de la señora alcaldesa. Esa vez prometió que no iba a trabajar con funcionarios corruptos. Y hasta ahora el señor sigue laborando. ¿Qué es lo que le pide ahí exactamente el señor? La mitad de la valorización. ¿Ascendente a cuánto? De 62 mil soles. Esa es la valorización. Y él pedía... La mitad. 30 mil soles. ¿Qué funcionario es? Son 120 mil. Ah, 120 mil. ¿Qué funcionario es? Yo, trabaja en presupuesto. ¿Y por qué le pedía esa cantidad de dinero, señor? Bueno, eso tendríamos que preguntarle a ella porque viene de parte de la señora alcaldesa. ¿Es el único audio que tienen ustedes o hay otros audios más comprometedores? No, es el único audio que tiene. Es el único. Sí, me está pidiendo. Y muestra de que él no... Solo lo que quiere él es que se endose el cheque. Porque ellos ya tienen un nexo en el Banco de la Nación para poder cobrar. No nos querían pagar hasta que eso pase. Entonces ya yo tenía que prevenir y cuidarme, ¿no? Porque lo que ellos querían es que ella vaya al banco, saque la plata y le dé. O en todo caso que le endose el cheque para que ellos puedan cobrar. De alguna manera yo no quiero generar más problemas. Y en su momento dije, si está el buen ánimo de que nos den la... De que se solucione esta situación para poder terminar la obra, nosotros no tenemos ningún inconveniente. Pero desde esa vez, hasta ahora, no hemos recibido ninguna valorización. No les pagan. Hemos tratado de invertir hasta el último céntimo que hemos tenido para ver cómo está este nivel. Ahora que falta solo muy poco, lo que ellos quieren es anular el contrato. ¿Por qué? Porque está cayendo medio millón todavía para poder cancelar esta obra y ellos poderlo administrar con un contrato o administrar su tiempo. Nuestra garantía era el 10% y ya se cobraron. No estamos escapando de eso. Somos responsables de eso. Que si ya la garantía quedó, ya se está asumiendo. Ya. Parte del millón trescientos que alucen ellos, que está directamente todo acá, el 10% ya lo tienen ellos. ¿Creen que medio millón se va a prestar para eso, para poder culminar las obras? No sé. ¿En qué porcentaje van ahorita? Ahorita estamos en 85, 90%. O sea, no alcanzaría ese medio millón. Con 120 mil soles esto se acaba. Y dígame, ¿y el resto del dinero para qué? ¿Para quién se va? Nosotros tenemos invertidos acá dinero. Tenemos comprometidos piedra para que está nada más a la autorización para poder venir. El pago del personal. Es una maldad la que nos está haciendo. El pago del personal se ha estado dando. Pero a estas condiciones la gente ya tiene dudas. ¿Se acuerdan? En la visita anterior que tuvieron no estaba casi nada de esto. Entonces lo que hemos hecho es invertir en esto para poder ya valorizar y seguir trabajando. Ahora, lo que la señora alude es que nosotros no tenemos plata. ¿Pero cómo no vamos a tener plata si no necesitamos ninguna valorización? Hay medio millón por cobrar. Ahora, la provincia, el fondo del Finber es el que va a cancelar esta valorización que falta. El monto que falta. Ellos lo único que aluden es que nada más pase de acá de la municipalidad para que ellos puedan desembolsar esa valorización. ¿Estamos hablando de cuánto dinero? Ahorita hay una valorización de un promedio de 60, 70 mil soles. Es una valorización que falta cobrar. Que eso deberían ya de parar. Que deberían de girar para poder mover y para poder seguir con la otra valorización que se tiene. Pero no.